Hola, ¿qué tal? Yo soy Mox, el mismo que le gusta surfear sin ropa y estás viendo Lindo Victoria Fracaso El programa donde tres videos de diferentes categorías compiten para ser el más Típico La semana pasada vimos el salto al abismo El padre que asusta a su hijo Y la niña mocosa Sus votos han sido tabulados por nuestra hiper super mega computadora Y el video más épico de la semana pasada es El padre que asusta a su hijo Porque todo el mundo detesta a sus hijos Y como siempre, otros clips me van a perdonar Pero le voy a dar con el FEMICULÉ Es hora de que otros tres videos entraron en competencia Para ser el más épico ¡Veamos! Qué lindo es volar por el cielo a veces, ¿no? ¿Qué? ¿No sabía que los perros volaban así? Y míralo, está todo tranquilo Ahí no pasó nada No ladra, ni se queja, ni nada Es mejor que tener un hijo Por eso siempre aparen los perros Porque son lindos ¡Johan, despierta! Una chica con una pelota gigante ¡Veamos qué hace! ¡Veamos! ¡Sí, lo sé! ¡Veamos! 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 Es gracioso, ¿sabes por qué? Porque las oficinas nunca se divierten Y tienen que hacer doterías como estas para molestar a los empleados Y hacer que renuncien Y tengo que aplaudir ese disfraz Está muy bien hecho Eso es lo que llamo un mega troll Asustar a tus empleados siempre es una victoria Así pueden renunciar y seguir sus sueños ¡Victoria! Eso fueron nuestros 3 videos de la semana Así que ¿Cuál crees que es el más épico? ¿El mega troll? ¿La chica con su pelota gigante? ¿O el perro violador? Deja tus gustos en los comentarios Responde con un video Dale me gusta si te gusta este video Y si no te gusta te sacamos las uñas con un cuchillo Suscríbete al canal Yo soy Mox y los dejo con un par de cosas más ¡Guase! ¡Suscríbete al canal!